Se está pidiendo ayuda con un estado de conmoción, de llanto, y eso ha sido agregado a la Fiscalía. Y volviendo al audio de Fernando, en ese audio, ¿se lo escucha decir quién le pegó? No, en el audio lo que dice que le pegaron, y lo que está más concreto es el tema de los escritos que se han publicado en los medios, donde ahí referenciaría a dos personas. En el audio lo que habla es, para que usted tenga una referencia, y lo voy a parafrasear, venganme a ayudar, me duele una parte de mi cuerpo, que sería la cabeza, voy a ir al hospital, y esa cuestión que no terminó yendo al hospital. ¿No les dice quién le pegó? No, 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 no hace una referencia concreto. Se habla concretamente de la existencia de un audio de voz, un mensaje de voz, que aportó el círculo íntimo, ¿no? Un mensaje que habría sido de Fernando Pastorizo hacia sus amigos pidiendo ayuda. Sí, tengo entendido que existe, yo no lo he escuchado todavía, veré si es parte de lo que me estoy llevando hoy. ¿Cómo está la mamá de Fernando, Silvia Montegaza? Bueno, ella mantiene su nivel de reserva, obviamente está atravesando el periodo de duelo como puede, pero está confiada en la investigación judicial y en que se conozca la verdad de todo el contexto de esta relación y cómo fueron los últimos minutos de vida de su hijo.